Y ganaba la visita por 1 a 0. A los 32, tiro libre para Olimpia. Se encarga el brasileño Inca que remata fuerte al arco y tras el rebote convierte el tanto del empate. Sobre 3 minutos del segundo tiempo, Martín García se anotó en el tanteador marcando el segundo tanto para el decano que pasaba a ganar por 2 goles a 1. A los 9 minutos llega el tercero decano otra vez Inca, esta vez de tiro penal. En el minuto 37, Ebra Riola se encargó de marcar el cuarto tanto para el decano. Y en el minuto 48...